Bueno, comenzamos, aquí tenemos la galleta número 20 Vamos a preparar la plantilla, vamos a medir primero Como para que vean, esta tiene 3 milímetros De espesor Por 23 de ancho Y una longitud de 56, fíjense dónde está el cerito Ahí marca exacto la medida en el calibre Vamos preparando dos trozos de requecho que me han quedado Puede ser con cualquier requecho, cualquier tipo de madera Que sea prácticamente firme Vamos a pasar cola diluida en agua En un 50 y 50% más o menos Lo importante es que penetre en la fibra Esto va a hacer que la fibra se mantenga firme Principalmente en el momento del corte Ya van a ver por qué Y la dejamos secar unas 24 horas Y si es un poquito más, mejor Aquí tenemos la fresadora Vamos a tomar la medida desde el cuello del copiador Hasta el filo de la fresita recta La fresita tiene 5 milímetros Pero lo importante es la medida del cuello al borde Al filo Es la que cuenta Tomamos una plaquita pequeña De 3 milímetros Que puede ser terciado O plus O chapadur O lo que fuere Que se utiliza para fondo de muebles Eso puede tener 2 centímetros de ancho No importa El ancho Y trasladamos la medida Allí Perforamos O sea, a los 11 milímetros Perforamos con una mechita de 2 o 2,5 milímetros Tomamos otra plaquita más De 5 milímetros Que va a ser de plantilla Vamos a preparar la plantilla Primero vamos a clavar La galleta A unos 2 centímetros del extremo Puede ser a 3 también Y lo centramos Con dos clavitos Una vez que está clavado Se acuerdan de la plaquita que perforamos Lo vamos a usar para copiar Es muy sencillo Ponemos el lápiz Está a la distancia de 11 milímetros Del borde de la galleta Eso va a actuar Como si fuese Un gramil Un mini gramil ¿Eh? La miniatura Háganlo despacito Para que la marca Sea lo más perfecto posible No se olviden que Con esta plantilla Van a ser Muchas galletas ¿Eh? Así que tiene que salir bien Sacan la galleta La desclavan Con un formón O un destornillador Luego sacan los clavos Está lista para Proseguir Hacemos un agujero De 10 milímetros Más o menos Uno o dos agujeros Ahí van a entrar Mejor dicho Va a entrar La hojita De la caladora Vamos a cortar pegadito A la línea del lápiz Bien pegadito A la línea del lápiz Sin atravesarla Desde el lápiz Hacia adentro ¿Eh? No del lado de afuera Del lápiz Hacia adentro Ahí lo tenemos Ahí lo ven El lápiz por afuera Una vez que ya tenemos eso Lijamos Hasta que Quede lo más liso posible No se olviden Que el copiador Copia hasta El mínimo salto Así que Tiene que quedar bien Griso Listo Aquí lo tenemos Es un óvalo Preparamos unos tornillitos Que ya Previamente Yo le he sacado punta Con La piedra esmeril Esos tornillitos Tienen unos 8 milímetros De largo Y A un centímetro De distancia Del perímetro Lo ubicamos Esto van a actuar Como chinche Para que no se mueva La plantilla Bueno Aquí tenemos La chapa de la circular Donde sale la hoja Que es un poquito ancha La ranura Lo que yo voy a hacer Es poner Una placa de plus De 4 milímetros Necesito achicar Esa ranura Para eso Le voy a hacer Un corte A esta placa Para que no tenga Ninguna luz Cuando yo Haga el corte Para las galletas Las galletas Se pueden ir Debajo de la máquina Por la ranura ancha Así que vamos a achicarlo Y agregamos una cinta De embalar Para que tenga Cero movimiento Aquí preparé el listón A modo de prueba y error Vamos a buscar Esa marca exacta De corte Ese corte exacto En cuanto a espesor A modo de prueba y error Repito Como verán Ya hice varios cortes Ahí tenemos Ya la medida exacta Una vez que ya la tenemos Ubicamos el listón Nuevamente Hacemos la marca Con un marcador fino De leble Sobre la superficie Aprovechando que la superficie Es blanca Es bien visible Cualquier listón De cualquier espesor Lo ubicamos en esa marca Acá tenemos El listón Que le hemos pasado La cola diluida ¿Se acuerda? Aquí tenemos La beta La longitudinal Pero necesitamos Que la galleta Salga con la beta Atravesada No longitudinal Se partiría Tiene que ser Atravesada O a lo sumo Oblicua Es una Excelente idea Ya que Oblicua Tiene más resistencia A la presión No se partiría Con facilidad Así que Vamos A proceder A cortar Con la apresadora Es un poquito Más frágil La galleta Que la original Pero es muy fácil Es más fácil Para hacer Yo le muestro Este método Porque es más rápido Más fácil Por eso Hubo que pasar Un poquitito De cola diluida Con agua Para que Se fortifique La fibra Y sea más resistente A la presión De las manos De las manos Cuando no se manipule Una vez que está Dentro de la ranura Encolado Queda fuerte Aquí lo tenemos Es una parte Del proceso Falta una partecita más Vamos cambiando La vamos desplazando A lo sumo Vamos a sacar Cuatro De ese listoncito Cuando Tenemos un listón más largo Obviamente Vamos a sacar más Inclusive Es mejor Trabajar Con listones largos Para sujetar Mejor En el corte Al ser cortito Lo ubicamos En la marca Y empezamos A cortar Pero Cortamos La mitad Del listón Tengo que Usar empujador El listón lateral Para que no se mueva Si el listón Es más largo Es mejor Todavía Es mucho más fácil Para sujetar Cualquier madera No hace falta Que sea una madera De cedro Madera dura Puede ser Cualquier tipo De madera Obviamente Que no trabaje Ahí está Sacando las galletas A la medida exacta Aquí la tienen Las cuatro galletas Que han salido De ese pequeño listón Y aquí tenemos La original De la cual Fue copiada De fábrica Fíjense en las vetas Lo ubicamos En los cortes En los cortes Que he hecho Antes Con la máquina Ahí tenemos La comparación Con la original Una vez que están ubicadas Le damos Un golpecito Con un martillo Para que se ubique Mejor Entra Con un poquitito De presión Que lo ayuda En la unión Ponemos la otra parte La otra pieza La compañera Imagínense Con esa pequeña presión Y con cola Nos queda súper fuerte Así nos queda La otra pieza La otra pieza La otra pieza Gracias por ver el video.